En el diario, don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, da la impresión de que la cabeza de Paz Esteban no es suficiente. Los separatistas, bueno, Rufián ya lo decía ayer, van ahora por Margarita Robles. ¿Cree usted que Sánchez finalmente dejará caer a la ministra de Defensa? Bueno, si es por mantenerse en la poltrona de Moncloa, viviendo en Palacio con el Falcon, por el Falcon Sánchez mata y si tiene que matar políticamente a Margarita Robles, la matará, no tenga usted ninguna duda. Lo primero es el Falcon. Vamos a ver, aquí tenemos divisiones. Parecía que había solo entre Podemos y PSOE, pero dentro de PSOE parece que también, porque vemos a un Bolaños que con Sánchez quería colocar al general Ballesteros al frente del CNI, pero a cambio de que Margarita Robles se tragara el sapo de ser ella la que cesara a Paz Esteban, le han dejado que ponga a su candidata Esperanza Casteleiro, ¿no? Efectivamente, la idea de Pedro Sánchez la contamos y la avanzamos en lo que hay diario hace diez días o nueve días, era situar al general Ballesteros al frente del Centro Nacional de Inteligencia. Él es el jefe de la Seguridad Nacional, es hermano de Manuel Ballesteros, del que fue histórico jefe de la lucha antiterrorista en los años 80. Fue un comisario laureado y muy eficaz en la lucha contra el terrorismo. Y él es más joven que el comisario, es un militar bregado y con cierto prestigio en el mundillo. Y era el que quería Moncloa, pero al final pues ha habido ahí un entente para que no llegase definitivamente y totalmente la sangre al río. Vamos a dejar las escuchas a los separatistas de Cataluña porque eso, desde mi punto de vista, es investigación criminal. Vamos con lo que sí es espionaje. Si resulta que espían al presidente del gobierno, a los dos ministros que están relacionados con la seguridad, que son el de interior y el de defensa, a González Laya cuando era ministra de Exteriores, justo en el momento en que se mete a Gali, a Brahim Gali, ilegalmente en España. Y resulta que han expidado al de Agricultura, que fue casualmente embajador en Marruecos, esto da la impresión de que apunta directamente hacia Rabat, ¿no? Bueno, en el caso de Luis Planas, fue embajador en Marruecos, pero en el año 2004 al 2010, hace ya 12 años que dejó de ser embajador en Marruecos. Bueno, lo que es terrible es que los móviles de España sean tan vulnerables a Pegasus como lo han sido. Bueno, también entraron en el aparato telefónico de Emmanuel Macron, hace años en el de Merkel, dicen que también en el de Obama. Es decir, que eso lo que demuestra es que la seguridad de las conversaciones telefónicas es regular y que hay spywares, malwares, softwares que permiten entrar en las terminales de cualquier persona. Y eso desde el punto de vista de los derechos individuales es terrible, ¿no? Lo que es evidente es que esto se supo en tiempo y forma, como nosotros probamos documentalmente, con un documento del CNI, del Centro Criptológico Nacional, emitido en julio del año 2021, es decir, uno y dos meses después de que se produjeran los pinchazos de los teléfonos de los miembros del gobierno y del propio presidente. Y la verdad es que lo que es evidente, con ese documento en la mano, es que esos pinchazos se sabían hace un año. ¿Y por qué se cuentan ahora? Pues simple y llanamente porque interesaba como cortina de humo para tapar el gran lío que tienen con los independentistas catalanes por una información bastante fake de la revista New Yorker que dice que se pincharon 65 móviles de independentistas catalanes y luego resulta que se ha aprobado en sede parlamentaria documentalmente que se habían pinchado nada más que 18 y además de todo eso, los golpistas catalanes han presentado denuncia por el pinchazo de 17, ni siquiera los 18 de los que habló Pace Esteban. Aquí estamos hablando de, ya digo, de una cortina de humo, de una operación de propaganda repugnante para desviar la atención del lío en el que estaba en curso el gobierno. Entonces, gracias a sus medios amigos que son más amigos del independentismo golpista catalán que del propio gobierno y lo que es evidente también, insisto, es que los móviles del presidente del gobierno pues se supo que estaban infectados con Pegasus hace un año, en el mes, bueno, menos de un año, en el mes de julio del año 2021. Luego hay que recalcar que el móvil del presidente del gobierno, el móvil del rey, el móvil de los ministros más sensibles como la defensa o el ministro del interior se revisan semanal o mensualmente. Por tanto, no es creíble que no supieran en tiempo y forma que estaban siendo espiados y lo que es terrible es que esto se saque a la luz un año después para contrarrestar mediáticamente el lío en el que se había metido. Y que sigan sin darnos explicaciones acerca de todo lo que está pasando. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, don Javier. Muy buenas noches a todos. Un saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches.